¡Alto! Ni una bodega más cerrada por culpa de delincuentes como tú, ni más extorsiones. Vamos, bodega mi modelita, sí podemos. Llegaré a hacer la bodeguera 2024 para terminar con todos estos extorsionadores y delincuentes. De la mano del ABP, trabajaré este 2024 para proteger a todos nosotros los bodegueros y también a todos nuestros proveedores y clientes. Tenemos que estar protegidos con toda la delincuencia y la extorsión. ¡Gracias! ¡Gracias!